entonces la actividad para hoy es una actividad práctica sobre clustering con gmm la idea familiarizarse un poco con este módulo mixto que tiene scikit-learn en particular vamos a usar esta clase que es la clase gaussian mixto que es la misma que se usó en el libro y para meter mano vamos a usar dos problemas uno primero con datos sintéticos y otro con datos con datos reales que son de imágenes entonces él el script que van a tener que completar este que dice tarea punto país tiene dos funciones experimento 1 experimento 2 al tiro vamos a ver el enunciado asociado a este experimento pero solamente quería mostrar que que las funciones tienen harto detalle en su doc string de qué es lo que deberían hacer entonces con eso pasamos al enunciado son entonces como dije dos experimentos el experimento 1 dice implemente la función experiment 1 en el script según lo que está en el doc string que como dije ya está bastante bien especificado lo que tiene que hacer después considerando estos datos sintéticos creados con esta función make moons que es scikit-learn lo que se pide es agrupar usando gmm con el mejor valor de k número de clúster según criterio b y c considere dos casos coherencia diagonal y coherencia completa entonces hay que para ambos casos de diagonal y completa hay que encontrar el mejor número de clúster muy posiblemente ese número de clúster va a ser distinto entonces dicen cada caso pruebe al menos cada de 1 a 10 imprima en el valor del mejor número de clúster se ha encontrado entonces la rutina si volvemos a la rutina y si volvemos a la rutina dice la función debe encontrar primero el mejor número de clústeres para el tipo de covarianza especificada la covarianza entonces un argumento el número de cas o clúster que se van a probar también es un argumento entonces la idea es encontrar el mejor número de clústeres en función del criterio b y ellos en el enunciado se pide que impriman ese mejor valor que encontraron después en imprimirlo hacer una gráfica lo que ustedes quieran como ya imprimirlo como texto es suficiente después dice ajustar un gmm con el tipo de covarianza especificada y el mejor que ha encontrado ya y luego lo que debería retornar son las responsabilidades para el data set las responsabilidades con el modelo ajustado y los centros de los clústeres y el enunciado dice en cada caso realice en cada uno de estos casos me refiero al de diagonal y completa hacer un gráfico de dispersión como el que está acá pero que los datos estén coloreados según su responsabilidad y que muestre también como un punto bueno puede ser un algo escojan ustedes algún símbolo que se note que que muestre dónde están los centros de los clústeres y por supuesto la idea es comparar estos dos experimentos discutir lo que están los resultados que obtienen hacer observaciones etcétera eso es el experimento 1 después el experimento 2 dice implemente la función experiment2 en el script tarea.py según lo indicado en el docstring considere los datos de dígito manuscrito obtenidos a continuación con esta función loadDigits de scikit-learn y dice ajuste un gmm con k igual 10 y covarianza completa entonces aquí yo les estoy diciendo simplemente cuál es el número de clúster que van a usar en este caso los datos son dígitos manuscritos no es la típica base de datos de emnis pero se parece un poco son dígitos manuscritos y son dígitos del 0 al 9 entonces son 10 clases entonces la idea es ajustar el gmm con covarianza completa y k igual 10 y lo que debería imprimir esa función también es el accuracy entonces en este caso vamos a considerar como que tenemos esta etiqueta la conocemos y queremos ver qué tan bueno es el clúster que se está realizando ver si lo las categorías o clústeres que se encuentran coinciden o no con esto y eso entonces imprimen la cura entre el clúster asignado a cada dato y su etiqueta real aquí por supuesto como esto no es un método supervisado van a tener que trabajar un poco en decidir como cuál es el clúster que corresponde a cada dígito eso lo pueden hacer por ejemplo en función de la pureza del clúster por ejemplo cuál es el dígito que está más repetido en el clúster y escogen ese como la clase del dígito y eso lo comparan entonces con la etiqueta y luego además de hacer esto dice utilice el modelo para generar y visualizar 20 ejemplos entonces como ya vimos en la en el libro gmm es un modelo generativo entonces uno lo puede usar en este caso si se entrenó con dígitos para crear nuevos dígitos entonces ahí ustedes pueden se pide que comparar los resultados tanto de forma cuantitativa en términos de la cura sigo la pureza de la de la clústerización y también cualitativa en base a los dígitos que está generando como si tienen sentido o no y después dice esto mismo repetirlo pero esta vez utilizando psa para eso tengo que ir aquí al doc string entonces exprime en dos dice la función debe ajustar un gmm con coherencia completa igual 10 medir e imprimir el accuracy entre la etiqueta y el clúster asignado a cada dato con la salvedad que de lo que mencioné recién que ustedes tienen que decidir cuál es el clúster asociado a cada a cada dígito retornar 10 ejemplos generados con el modelo ajustado y aquí hay una inconsistencia porque aquí decía 20 pero hagámosle caso al doc string que sean 10 porque no son tanto entonces retornar 10 ejemplos y tiene este booleano que dice si se usa o no psa si es que usar psa es verdadero entonces lo que se debería hacer es previo al ajuste hacer un psa ya reducir la dimensionalidad del dataset y previo a retornar los ejemplos se debería aplicar la transformada psa inversa porque psa lo que va a hacer es que va a reducir la dimensionalidad de x después se va a clústerizar en ese espacio y por supuesto lo que generen va a estar en ese espacio también entonces tienen que devolver los espacios los dígitos haciendo psa inversa ya entonces hacer psa inversa los ejemplos generados para visualizar y por supuesto comparar comparar tanto cuantitativa como cualitativamente lo que lo que recuperan ahí también queda ustedes pueden proponer el la dimensionalidad a la que van a reducir ya con psa eso a ver aprovechamos de correr esto para mostrar cómo se deberían verlo así se ven los dígitos entonces son de ocho por ocho si no ve x shape son mil setecientos noventa y siete datos con 64 atributos y aquí yo los estoy simplemente poniendo como o sea cada atributo es un pixel son 64 píxeles y yo los estoy dibujando de ocho de ocho por ocho para que se puedan ver los dígitos entonces la idea es que los ejemplos que ustedes generen los visualicen como están visualizándose estos de acá para ver si parecen dígitos o no parecen dígitos y esta dimensionalidad de 64 es la que tienen que disminuir con psa entonces ahí ustedes pueden decidir cuántos la reducen a la mitad oa 10 a ustedes usan el criterio que les parezca que les parezca mejor y lo fundamenta eso 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 voy a detener la grabación